En otra información, alrededor de 500 damas asistieron a la conferencia Autoliderazgo y Empoderamiento de la Mujer, impartida por la dirección del Instituto Sonorense de la Mujer Blanca Saldaña López, titular, esto fue en el municipio de Navajoa. Vamos a escuchar más detalles sobre esta actividad para las damas. La firma del convenio que estamos celebrando con la Universidad Tecnológica de Guaymas es para fortalecer los lazos de cooperación entre las instituciones educativas de educación superior y el Instituto Sonorense de la Mujer. Con este convenio nosotros vamos a trabajar fuertemente en el desarrollo personal y humano de las y los jóvenes de esta institución. Trabajaremos en la prevención de la violencia en el noviazgo, en la cuestión del embarazo, en adolescentes, sexualidad, liderazgo. Vamos a trabajar también los nuevos roles masculinos. Pero también nos vamos a apoyar con equipos de servicio social y de prácticas profesionales para fortalecer el trabajo de empoderamiento de las mujeres, la igualdad de género en lo que es las inmediaciones de los municipios de Guaymas y Empalme, incluyendo el valle y las comunidades indígenas del entorno de esta zona.